Hola como están todos, espero que estén super bien, sean todos bienvenidos a un nuevo video para mi canal Gracias por haber entrado en este video El nuevo Whatsapp mayo del 2023 Este mes vamos a tener algunas funciones Y otras funciones adicionales que están bastante espectaculares Acompáñame hasta el final Pero si quieres actualizar Whatsapp a la última versión hasta el día de ahora Te dejo la última actualización en el primer comentario fijado de este video Para que vos vayas y actualices Whatsapp Y tengas todas las funciones que vamos a mostrar y las próximas que van a salir Así que acompáñame hasta el final y no olvides regalarme un like que te lo agradecer muchísimo Hay algunas funciones de Whatsapp que están bastante increíbles Unas que ya salieron y otras que todavía no están disponibles Y vamos a hablar de cada una de ellas Bueno, como tú puedes ver cuando tú envíes un emoji, una foto, una nota de voz directamente Y cuando los mensajes estén marcados como temporal en el chat Esto funciona por cada chat Tenemos la opción claro de esta opción como tú puedes ver Que es la parte de conservar los mensajes temporales Es decir que cuando tú también te metes directamente lo que es al apartado de la información del contacto Como tú puedes ver dice mensajes conservados Y aquí tú puedes ver todos los mensajes que has conservado con tu amigo En el chat claro en un dado caso ese chat esté marcado como claro que los mensajes son temporales O sea se borran cada cierto tiempo Como tú puedes ver se pueden directamente conservar fotos, videos, imágenes, emojis, notas de voz Pero solo tiene que ser uno a la vez Otro dato también bastante importante es que te sale la fecha, la hora de conservado lo que es ese mensaje Como tú puedes ver y si lo conservaste tú o lo conservó directamente lo que es tu amigo claro en el chat directamente con ese contacto Como tú puedes ver aquí tenemos todo y como tú puedes ver sale todo de una manera bastante increíble Los mensajes marcados directamente como tú puedes ver en blanco son los que tu amigo ha conservado Y los mensajes claro en color verde son los que tú has conservado en el chat claro marcado como temporales Es decir cuando todos los mensajes o sea en el chat están activados los mensajes temporales que ellos que se eliminan Tú puedes conservar lo que es estos mensajes y está bastante bueno Otro dato bastante importante es que si tú seleccionas lo que es una foto que ya o un mensaje por ejemplo Un emoji o una nota de voz que ya ha sido marcado como un mensaje conservado Tú puedes quitar lo que es esa opción Como puedes ver dice este es tu mensaje Si decides dejar de conservarlo nadie más podrá volver a hacerlo Como tú puedes ver le vamos a dar ok Y vamos a seleccionar nuevamente lo que es la foto Y como tú puedes ver lo volvemos a poder conservar de una manera bastante fácil Esto lo puedes hacer directamente las veces que tú quieras Y como tú puedes ver otro dato bastante increíble de esta función Es que si tú seleccionas lo que es dos fotos o dos mensajes dos audios notas de voz No te va a salir la opción de conservado Es decir que esto solo se puede hacer cuando tú seleccionas directamente lo que es una foto a la vez O un mensaje lo que es a la vez Por ejemplo vamos a poner lo que es un mensaje y vamos a conservarlo también Como tú puedes ver sale la opción arriba Si yo selecciono dos no directamente esto no se puede conservar Solo tiene que ser un mensaje a la vez enviado claro con este contacto Esta función la verdad que está bastante increíble es una de mis preferidas A mí en lo personal me ha gustado bastante Y coméntame qué te parece esta función Otro dato bastante importante es que también vamos a tener algunos emojis Este mes vamos a tener algunos emojis aunque van a salir en la beta de Whatsapp Pronto vamos a estar dando más detalles de todos los emojis que vayan saliendo en la aplicación oficial de Whatsapp Y la verdad que vamos a tomar alguna forma bastante buena Y vamos a tener en cuenta todos los emojis nuevos que van a salir en este mayo del 2023 Y algunos emojis que tú probablemente todavía no sabías que estaban por acá Vamos a sacar una lista y vamos a dedicar un video específico para esto Para que tú te puedas dar cuenta todos los nuevos emojis que tenemos en Whatsapp Que están bastante increíbles Y los vamos a tener nuevos aquí en el canal Así que si no estás suscrito al canal y sos nuevo por acá Suscribite que estás a tiempo para conocer todas las funciones de Whatsapp Otra de las funciones bastante increíbles que vamos a tener es a la hora de que tú añadas lo que es un contacto a Whatsapp Puedes poner un nombre súper largo y le puedes agregar emoji desde la aplicación oficial de Whatsapp Sin necesidad de salirte de la aplicación Esta es otra función que yo ya les había mostrado en anteriores videos Pero igual lo vamos a tener ya disponible este mes de mayo Whatsapp se viene bastante, bastante genial este mes Así que no olvides regalarme un like si te ha gustado este video y compartir que es gratis Si el video te gustó, si quieres este wallpaper te lo dejo en el primer comentario fijado de este video Comparte este video con todos tus amigos Te agradezco mucho por haber llegado conmigo hasta el final de este video Te mando un saludo Hasta luego Te agradezco mucho por haber llegado conmigo hasta el final de este video